...con la actriz Mónica Rosa. Gracias, Ismaralda. Gracias a vos. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas. Tú, nodriza fina, tenme en prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escargados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéntame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. ¿Ollas no ver los brotes? De acuna un pie se veste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que es ánimo.